¡Hola! Como siempre me gusta nuevamente saludarlos. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer unos fantasmitas kawaii, los cuales se hacen pues relativamente rápido. Puedes hacerlos así pues paraditos o en esta otra posición que simulan estar volando. Y les puedes dibujar cualquiera de la expresión kawaii que a ti más te guste. Aquí les muestro algunas. Bueno, pues vamos a comenzar. Para esta figura vamos a ocupar dos globos blancos, uno redondo de 5 pulgadas y uno del número 260. Vamos a iniciar inflando el globo redondo. Para ello tomamos nuestra bomba y vamos a echarle 1, 2, 3, 4, 5, 5 nada más, 5 bombazos. Y le hacemos el nudo. Es importante que antes que le echen el aire lo estiren para que les alcance mejor y les quede pues más largo el fantasmita. Ahora vamos a echarle 6 bombazos de aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y les va a quedar aproximadamente a 6 dedos sin inflar. Y dejamos salir tantito ahí apenas un poquito para que no esté tan tenso. Y amarramos. Ahora vamos a hacer una bolita y la vamos a hacer pellizco. Y repetiremos eso dos veces más. Aquí recorran muy bien el aire para que les quede así aguadita la bolita y puedan manipularla bien a la hora de hacer el pellizco. Recorremos otra vez. Hacemos la bolita, giramos bien para que no se nos salga el aire. Y miren, está aguadita. Entonces ahora le damos vuelta. Y hacemos el globo hacia abajo. Y ya está. Y nos va a quedar así. Esta va a ser la mano. Ahora vamos a hacer una salchicha de 4 dedos. Oprimimos un poquito para que quede flojita. Así. Y ahora vamos a recorrer el aire y hacer dos bolitas y las vamos a hacer pellizco. Nos va quedando así. Ahora vamos a hacer una salchicha de 12 dedos. Recorremos un poquito el aire así que no quede tensa. Damos vuelta aquí. Y ahora vamos a girar el globo hasta que llegue a esta parte. Una vez que lo tenemos así, lo giramos. Pasamos aquí por el brajito. Y lo pasamos ahora por el medio de los pellizcos. Y nos queda así, sobrando todo este globo. Ahora nuevamente vamos a recorrer un poquito el aire. Hacemos la salchicha de 4 dedos. Y vamos a hacer lo mismo que acá. Vamos a hacer 3 bolitas y hacer las pellizco. Y ahora vamos a hacer 3 bolitas. Y ahora vamos a hacer las pellizco. Y ahora con mucho cuidado aquí, vamos a hacer una bolita chiquita. Y con las tijeras vamos aquí a hacerle un hoyito. Y poco a poco dejamos salir el aire. A modo que nos quede una bolita pequeña. Anudamos y esto lo vamos a hacer pellizco también. Vamos a pasar el nudito por aquí. Y ahora sí. Ya solamente toman el globo de la parte del nudo. Y es lo que van a meter aquí. Para que no quede flojo después. Así. Y este lo esconden aquí entre los pellizcos. Y pues de esta manera quedaría el fantasmita que va volando. Así le dejamos los bracitos. Y así tú quieres. Puedes acomodarlo con la carita hacia arriba. Y ya solamente bajamos un poquito los brazos. Y ya nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a dibujarle los ojitos. Para ello puedes seleccionar una imagen en donde vengan todos los tipos de ojitos. Y escoger el que más te agrade. Y vamos a hacer dos círculos. Más o menos así. Que no estén muy separados. Vamos a hacer otro círculo en el centro. Y uno pequeñito aquí. Esto es para no tener que ponerle el marcador blanco. Ya pues. Ya que el globo pues es de este tono. Y podemos evitarnos ese paso. Ahora solo rellenamos. Y le hacemos una boquita sonriente. Aquí los muñequitos kawaii no llevan cejas. Pero yo se las puse ya que me gustó como se ven. Y con un marcador rosa vamos a hacerle unas chapitas. También son dos pequeños círculos que van aquí abajo de los círculos negros que acabamos de hacer. Y listo. Así quedaría ya la expresión de nuestro fantasmita kawaii. Bueno pues espero que esta figura haya sido de su agrado. Por esta ocasión me despido y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!